Música 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 Muchas gracias, muchas gracias Mira como dice Ya viene Las sorpresas Tenía mi corazón Pero no sabía Tuve Lo que me esperaba Crucé montañas Y flaneras Ando en tren En bicicleta Hasta que al fin De madrugada Llega a la puerta De su casa Y solo pedí Cuando abrió la puerta Agua Yo solo pedía Si pedía Agua Agua caliente Y medio agüita caliente Cuando llegue a su morada Agua caliente Agua caliente Ay, nunca pensé Nunca pensé Que me diera agua salada Y mira mamacita Lo que hiciste conmigo No tienes perdón Pero no, 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 no No, no sientes De una niña Al David Agua caliente agua, agüita caliente y agüita salada, por eso yo, yo, voy a publicar tu foto, tu foto, en la prensa, voy a publicar tu foto en la prensa, voy a publicar tu foto en la prensa, voy a publicar tu foto en la prensa, para que la gente lo sepa que tu eres tremenda, voy a publicar tu foto en la prensa, que me trate este mal con violencia, ahí la voy a publicar me vas a recordar, voy a publicar tu foto en la prensa, para que una explosión de 40 por 40, voy a publicar tu foto en la prensa, que la mami la voy a publicar y voy a publicar tu foto en la prensa, que me encantó este mal, voy a publicar tu foto en la prensa, Hay un camino de consulta Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Para ser de mamá Voy a publicar tu foto Así que ven, 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 ven Voy a publicar tu foto Como dicen Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Oye, mami, la voy a publicar Soy una nena, ay, que yo Oye, la voy a publicar Y yo no quiero más nada contigo No, 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 no Voy a publicar tu foto Ay, ¿por qué me trataste mal con violencia? Entonces mira, mira, suave, suave Vamos a bajar Vamos a bajar la rumba La gente está bailando La gente está bailando La gente está gozando La gente está bailando Vamos Oye, pero mira qué pasó Y yo le partió Y entonces mira Ahí Te bloqueé En la puerta Te bloqueé En la puerta Y le dije, mira ¿Quién es? ¿Cómo dice? ¿Quién es? ¿Cómo dice? ¿Quién es? Y yo le dije, mira Yo lo que quiero Yo lo que quiero es agua Yo lo que quiero Agua Que es lo que quiere mi gente Agua Para gozar mi sabor Agua Que es lo que quiere María Agua Para que baile mejor Agua Que es lo que quiere Tomás Agua Aguita señor Para que lo suple Para que baile nena Agua Agua pa' ti Agua Agua pa' mi Agua Agua pa' ti Sí Agua Agua pa' ti Agua Agua pa' mi Vamos Y que se vaya Y sí Agua Que se vaya La luna Agua Que se vaya Agua 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 Y entonces mira como dice Agua que se vaya lo malo Y ya me voy, mira como dice Que se vaya lo malo Vamos, vamos Agua que se vaya lo malo Yo dice Agua que se vaya lo malo Como dice Agua que se vaya lo malo Como dice Agua que se vaya lo malo Vamos dice Agua que se vaya lo malo Ahí nomás Muchas gracias Vamos para allá Díselo Díselo Lo que puede pasar Pero es algo peligroso Es una desación de amarte con algo Que no te puedo dar Deseo sin mas y mas Hacerme de ti un vicioso Oye mujer Tú eres mas que una hoguera Oye mujer Tú eres mas que insaciable Tú solo eres comparable Una noche que pasa y sin avisar Oye mujer Tú eres más que insaciable, tú solo eres comparable Como una nube que pasa y sin avisar, y que ponga cualquiera ¿Cómo? Dice, porque tú eres así, una nube pasajera que muy cualquiera